Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Subí el fuego y hoy me arriesgo a decirte Conmigo siempre, conmigo siempre corazón Caíste desde el cielo, así lo siento, tú naciste para mí Junto a ti soy tan feliz, me encantan tus caricias Tu sonrisa, me encanta tu aliento que me azota con la brisa Me eleva hasta el cielo, contigo abuelo Tan alto que yo sé que tú es verdadero, contigo es diferente Estás de frente, mi corazón se guita y te juro Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte Hasta la muerte, yo quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte, amarte por siempre Tú, para mí, eres todo lo que quiero Y yo, para ti, quien cubra tus alimento Sé que aquí, lo nuestro es algo eterno Esto es lo que siento, tú eres mi sustento Y yo, para ti, el dueño de tu fuego Y tú, para mí, las alas en mi vuelo Sé que aquí, te harían un abismo No sería lo mismo sin tu amor Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Yo quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Conmigo siempre Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Yo quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte por siempre